Buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Igualmente. Muy bien, con muchas ganas de conocer sobre esta nueva apertura de otra sucursal de la Junta Autoservicio Mayorista en San Rafael. ¿Cuándo fue la apertura? Contanos detalles, por favor. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Ayer lunes inauguramos la novena sucursal, en la calle de Jan Fones y Roca. Es una sucursal muy linda, nueva, de 200 metros cuadrados, que tiene dos cajas y tiene todo el surtido de toda la mercadería que nosotros siempre vendemos. Bien, ¿esta es la sucursal número? Nueve. Nueve sucursales ya, increíble lo que va creciendo, lo que se va extendiendo, la Junta Autoservicio Mayorista en San Rafael, y eso es bueno. Es una linda forma también de comenzar otro año, el 2021, Daniel. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, nosotros tenemos previsto todos los años una planificación, que bueno, gracias a Dios la venimos cumpliendo, y bueno, y arrancar el 2021 así, nos pone muy contentos, porque bueno, eso nos da el ánimo de, bueno, de seguir creciendo y de estar apostando a nuestro departamento. Bien, ¿los horarios de esta nueva sucursal son los mismos que en los otros domicilios? Mirá, esta está de 8 a 14 y de 16 a 21. Perfecto. También va a abrir los domingos, que abrimos de 9 a 14. Perfecto. Un horario muy cómodo, digo, para todos aquellos que quieran ingresar, observar precios, que seguramente por esta inauguración los precios son muy buenos, hay importantes combos que pueden disfrutar, promos, promos con tarjeta también, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hoy miércoles, todos los miércoles tenemos promoción con activa, de un 20% de descuento, y bueno, promoción con tarjeta naranja, con vista, con más de, bueno, con todas las tarjetas. Y bueno, las ofertas de todas las semanas, bueno, que están en todas las sucursales, y bueno, los mismos descuentos y combos que permanentemente van los chicos publicando en todas las redes y en toda la publicidad. Bien, me contó un pajarito que las promos con tarjetas de crédito son, sin mínimo de compra, ¿es así? Sí, en la Junta no hay mínimo de compra. Muy bien. Así que solamente cada uno va y compra lo que realmente necesita, solamente con tarjetas de crédito creo que el mínimo, bueno, no creo, el mínimo son de 150 pesos la compra, que es nada, pero bueno, pero no hay mínimo de compra y eso hace que la gente pueda llevar lo que necesita. No tiene que llevar, por ejemplo, 3 o 4 artículos de lo mismo para que te hagan un descuento, sino que vos puedes llevar lo que realmente necesitas para tu casa. Bien. Esta sucursal cuenta con todo lo que se necesita, ¿verdad? Desde comestible hasta artículos de limpieza. Todos, de comestible, artículos de limpieza, escolar, minis electro, algo de ropa, deportiva, de todo, lo que tienen todas las sucursales. Muy bien. Arrancaron bien el año, como decíamos al principio de la conversación, Daniel, ¿qué se espera para lo que va encaminándose? Mirá, esperamos que sea un año dentro de todo de lo normal, por ahí nosotros estamos sujetos a, bueno, a toda la problemática que tiene hoy el comercio de faltantes de algunos productos y ese tipo de cosas, pero bueno, la idea es y esperar que podamos tener un año bueno, tranquilos y que por lo menos podamos acompañar a nuestros clientes en todo lo que es la mercadería y en todas las acciones comerciales para que pueda ser más fácil la vida de todos. Excelente. Bueno, Daniel, ¿algo más que quieras agregar? No, la verdad que, bueno, agradecerle a todos, como siempre, a nuestros clientes de San Papá y que nos apoyan y que nos siguen y que nos dan la oportunidad de que nosotros podamos estar todos los días en sus casas y, bueno, eso para nosotros es muy importante y nos sigue dando la esperanza de seguir trabajando y tratar de crecer en nuestro departamento que, bueno, que nos hace muy felices. Felicitaciones una vez más, que sigan los éxitos y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Hasta luego. Buenas tardes. Daniel Garri, propietario de la Junta Autoservicio Mayorista, que abrió una nueva sucursal en San Rafael. Ya es la número 9 en este departamento. Vos podés disfrutarla también en Avenida de Anfunes y Roca con los siguientes horarios de 8 a 14, de 16 a 21, de lunes a sábado y los domingos de 9 a 14 horas. Vas a encontrar muy buena calidad de precios, muchos combos, promos con tarjeta de crédito también, con mínimo de compra, ¿sí? Así que disfruta de lo que te ofrece la Junta Autoservicio Mayorista en esta nueva sucursal. Ya van 9 en total.